Continuamos Me he dado cuenta que no puedo estar sin ti Que te amo más que todo lo que en este mundo Te amo mucho más a ti Eres la niña de mis ojos, de mis sueños Y aunque no quieran aceptarlo soy tu dueño Yo soy tu dueño Y es que pierdo la razón y los sentidos Cada vez que tú me miras Tú me besas y me envuelves en tus labios Que no quiero más a vida Y si dicen que me estoy volviendo loco O quizás un poco loco porque estoy enamorado Te voy a gritar al cielo que estoy loco porque quiero Porque cada día que pasa más te amo Y el amor de mi vida eres tú De mi vida, de mi vida Y mi mente se olvida de todo Si me miras, si me miras Y el amor de mi vida eres tú De mi vida, de mi vida Y mi mente se olvida de todo Si me miras, si me miras Y esto va para mis hermanos Romina Silvi ¡Continuamos! Sé que la gente siente envidia de este amor Y que te han dicho mil mentiras Alegando que no soy lo que parezco Pero no creas, niña mía En tus cuentos Tan solo piensa Que si Dios está de acuerdo Esto es eterno Imagínate que el mundo es todo nuestro Y que nadie más existe Y que todo lo que la gente comenta Se convierte en nuestro chiste Y si dicen que los dos estamos locos Ya seremos novios locos Y llamarnos nuestro tema Convivamos nuestras vidas Como locos Que este mundo está bien loco Y el amor no es un problema Y el amor de mi vida eres tú De mi vida, de mi vida Y mi mente se olvida de todo Si me miras, si me miras Y el amor de mi vida eres tú De mi vida, de mi vida Y mi mente se olvida de todo Si me miras, si me miras Y no hay dudas De que tú me estás queriendo De que sientes todo lo que estoy sintiendo Yo me siento muy contento Si tus labios se me han dicho Que yo soy el amor de tu vida Que yo soy el amor de tu vida Y no hay dudas Y no hay dudas Y no hay dudas Que yo soy el amor de tu vida Y no hay dudas Que yo soy el amor de tu vida Y no hay dudas Que yo soy el amor de tu vida 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 Y no hay dudas Que yo soy el amor de tu vida Y no hay dudas Y no hay dudas Que yo soy el amor de tu vida Y no hay dudas Gracias por ver el video